Cada vez el panorama es mejor en el nuevo escenario que tendrá la ciudad, el complejo acuático. Esta obra completa un año de construcción. Las novedades del mes de julio las entrega el presidente de la Liga, Manuel Romero, quien ha estado al frente de la supervisión técnica para que todo quede con las especificaciones reglamentarias. Están colocando las plantas de tratamiento, estas plantas de tratamiento las están haciendo, las mismas que colocaron de la piscina de Cartagena, va a ser con cloro gaseosa que reduce muchísimo los costos del mantenimiento del escenario deportivo. También ya se van a empezar a colocar a finales de mes, que más o menos del 20 al 25 de julio se empiezan a colocar los tableros electrónicos, el toque electrónico y las demás partes que tienen que colocar para la piscina. Como se observa en esta panorámica, se trabaja en el adicional el ornato en pasillos y tribunas. Son detalles por cumplir. Además se piensa en adecuar una sala de conferencias a la altura del escenario. En septiembre se entregaría la obra. Y la idea es traer la demostración de las cuatro ramas de la natación enclavados, en nado sincronizado, polo acuático y como es lógico la natación de carreras. Ya se ha hablado con la federación, la federación está prestando bastante colaboración y van a traer el canal deportivo de Binesport, que posiblemente va a estar para el día de la inauguración del escenario deportivo. Entre tanto, el presidente indica que este mes tiene una tarea adicional, llevar con toda la comodidad a los 22 nadadores al Interligas. Ellos tienen que hacer las marcas mínimas en cada prueba para participar en Juegos Nacionales. Nos es prácticamente obligatorio asistir a estos torneos para ir haciendo la marca para poder ir a los Juegos Nacionales 2015. En este momento estoy aquí en India Norte haciendo la gestión para ver qué recursos podemos conseguir, aunque hemos conseguido algunos recursos, pero nos falta algún dinero para poder ir. Pero lo cierto es que los muchachos no los vamos a dejar, como se dice, maratonados, sino que ellos van a asistir a estos torneos. Gracias.